1. 2. 4. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 8. 9. 10. 11. 11. La Iglesia de Jesucristo en el siglo XIX. Pilatos o Tlatiquiti maquizcuilo canse Tlaxcuilol o amactlalica antlacuakitichincruz Octovaya, Jesús de Nazaret ingüe itikihuasca o en judíos Mique judíos o quitaques non Tlaxcuilol, pues campauxosake Jesús amuesca o katka de Naltipet o antlaxcuilol o izcuiliustoya ikebreos tlastol, griego o en latín Ikanonte o pishcatlayacanque o kiluisque en Pilato Amos con izcuilo en guayitikihuasca o en judíos Y es con izcuilo, nimote newa en guayitikihuasca o en judíos Pilatos o Kinnangili ¿Tle yonki izcuilo? Yonki izcuilo Iskuaqin soldados yok sorsakan Jesús O kankes nitilma wanoxishiloske o kisnawi pantli Sesce soldados o kumukawis se pantli No iukki o kank en Tlaquemil nontlatlampa oka kistoya Nontlaquemil sanse o kistoya amu ictzontoya In soldados o kumusepan nilwaya Aumatsatsayanakant O kachikwalim atmutatlanlikan wanoxkotaskehagik mukawis Iskino panok wanoxkono mochifleno iskwiliustoya ikechintiotlastol amatl Kampakitoa Kukumusepan shishilwike notilma wanoxkotlaatlanliske notlakeen wanoxkonochiske in soldados Wani kikas ni cruzin Jesús okaatka nimama wani guelte nimama Wani marias ni si guan kliofas wani maria magdalena Iskuaq jesús okitak nimama wani tlasaloxkau naki simiuk tlasostaya umpaukata y Jesús se le ha dicho mamá. Si me dice, yo soy que me conocí. Yo soy que no soy que me conocí. Yo soy que me conocí. Yo soy que me conocí. Pero no soy, yo soy que me conocí. Y Jesús, yo le he dicho que no se le ha dicho y no se le ha dicho ni siquiera se le ha dicho. Esto ya, o que esto. Nesnamiki. Umpa okatka se wikol tento kikabino xokok. Ixcoa con yehuanok paltiliske se esponja hitichnon vino xokok. Wuanok yaka tlaliliske ni tlamayo ni sopo. Wuanok tenaxitiliske. Ixcoa jesus o konikin vino xokok, o que esto. Masik, no chiyo masiti. Ixcoa con sao kwa kuitlan, wuanomumikili. Ixcoa con sao kuitlan.